¿Qué es la Universidad de Ciencias y Humanidades? En nombre de todos mis colegas aquí presentes, los enfermeros agresados de la UCH, estamos muy agradecidos con la universidad y a su vez también con los docentes, ya que los docentes con disciplina y con su ejemplo sobre todo han podido contribuir durante nuestra formación en los estudios de pregrado y eso ha sido muy gratificante para cada uno de nosotros. Además de ello, podemos recordar, cada estudiante de la Facultad de Enfermedía, podemos recordar que cuando hemos estado en la etapa de pregrado, muchos de nosotros necesitábamos una motivación extrínseca que nos empujara a poder continuar con nuestras actividades académicas. Ya entre ellas, cada uno de ellos creo que puede reconocer una de esas motivaciones. Y a pesar del tiempo transcurrido durante los cinco años aquí en nuestra universidad, hemos ido aprendiendo gracias a nuestros docentes, sobre todo acompañándonos en nuestras aulas y en nuestras prácticas pre-profesionales. Y a su vez en el internado, hasta ahora tenemos seis meses, donde nos instalamos en los diversos hospitales con los cuales la universidad tiene los convenios ya establecidos y eso para nosotros como enfermeros, nos es muy grato recibir ese apoyo por parte de la universidad. Como sabemos y podemos quizá hacer una comparación con otras universidades, no siempre es así. Entonces, la enfermera no solamente es como todos o la mayoría de los presentes podrán tener en mente enfermero, es el que coloca inyectables. Ese es un paradigma que cada uno de los enfermeros aquí presentes nos estamos comprometiendo verdaderamente a cambiar y romper ese paradigma. Ya que los enfermeros no colocamos solamente inyectables, los enfermeros somos ciencia y arte de cuidar a los pacientes. El primer ámbito de repente donde todo profesional que no se encuentra en el campo de la salud puede referir es en una clínica. El área clínica donde el enfermero se desempeña va a contribuir en el cuidado de la recuperación y la rehabilitación de los pacientes. Entonces, nosotros egresados de la Universidad de Ciencias y Humanidades estamos preparados para diversas situaciones a las cuales nos podemos enfrentar. No solo en el ámbito del área clínica, sino también en el área comunitaria. En el área comunitaria nosotros tenemos un rol fundamental con nuestra población, ya que es promocionar la salud, prevenir enfermedades. Eso que implica que las personas no se enfermen y que si existen enfermedades, que no se empeoren. Entonces, nosotros como enfermeros tenemos un rol sumamente importante en nuestra sociedad. Además de ello, no solamente vemos el área clínica, el área comunitaria, sino también la parte de investigación. Los enfermeros egresados de la Universidad y más aún los de mi promoción, hemos sido inculcados con conocimientos netamente científicos. Que nos ha podido ayudar y desenvolvernos en ese ámbito. Es por ello que puedo decir que ahora yo me siento preparada para poder desenvolverme en el área de investigación, en el área clínica y en el área comunitaria. Muchos de mis colegas pueden desenvolverse en la docencia, que es otro campo que desarrolla la enfermera. Entonces, señores maestros, contadores, ingenieros, quiero que nos conozcan, conozcan mi profesión. Nosotros somos enfermeros, enfermeros de ciencia y arte para cuidar a nuestros pacientes, con la sensibilidad que cada uno de nosotros poseemos. Eso es todo. Buenas noches.